y exdirectora de la Fundación para la Justicia con sede en México, también en Honduras, el Estado de Guatemala, la doctora de la Dio ya está en otras ocasiones con nosotros, le damos la bienvenida y le decimos, doctora, buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias por el espacio, y contento de estar saludando a las y los guatemaltecos. Le agradecemos mucho que haya tomado la llamada, doctora, cuéntenos en qué se basa ese optimismo del panel de expertos independientes en cuanto a que se puede contar con cortes independientes en Guatemala. Bueno, nosotros hemos reiterado desde el primer momento que hay una obligación muy clara de que el Congreso tiene que hacer una depuración de las listas que recibió de las comisiones de postulación para que se pueda elegir a las personas que realmente cumplen con los méritos, la idoneidad y la honorabilidad. Y bueno, si bien es cierto en el comunicado que nosotros recién publicamos, estamos diciendo que que con con pesar vemos también que durante la elección de integrantes de la Corte Suprema, observamos la ausencia de estándares internacionales para la elección, creemos que hay un esfuerzo que se puede hacer todavía para el nombramiento que está pendiente de cortes de apelaciones. Bueno, evidentemente sí, es lo que queda, hay un esfuerzo que se puede hacer en el tema de cortes de apelaciones, y tomando en cuenta lo que ocurrió el pasado jueves, usted no cree que podría ser muy similar el acuerdo al que lleguen los diputados. Pues nosotros lo que hemos dicho es que nos parece que tiene que haber una conciencia y de por parte de de las y los diputados de que en este momento en sus manos está justamente el que pueda haber una una vida democrática para Guatemala y que esa vida democrática solamente se va a dar si se garantiza la independencia judicial. En el comunicado que recientemente sacamos estamos de alguna manera reflejando lo que han recuperado los medios de comunicación, pero también lo que han recuperado las organizaciones locales diciendo que pues pareciera que está primando una negociación que está basada en intereses particulares más allá de tener los ojos puestos en lo que es el futuro del país y sobre todo en lo que son los derechos de las y los guatemaltecos. Entonces, nosotros desde el primer momento, Luis Felipe, lo que hicimos fue tratar de darles una guía para que pudieran operar dentro de dentro de la de la de la propia de la propia del propio congreso, con mucho pesar vemos que no se han atendido nuestras recomendaciones, una cosa que es básica es que las las personas sepan cuáles son las reglas que se van a seguir al interior del congreso, no se elaboró ningún reglamento ni ninguna guía para que la gente supiera cómo se iba a llevar esto a cabo, no hubo un examen tampoco de candidatos y candidatas, lo que vimos es que las negociaciones se llevaron a cabo, digamos, de manera particular con candidatos y candidatas que se reunieron con los diputados y esto va en contra claramente de los principios de transparencia y de publicidad que tienen que reinar en el proceso, entonces yo creo que cuando nosotros tuvimos las entrevistas con integrantes del Poder Judicial pero también con varios integrantes de 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 otros poderes, hubo un reconocimiento, Luis Felipe, de que el Poder Judicial en Guatemala está cooptado, hubo un reconocimiento de que no hay legitimidad en el Poder Judicial, de que no hay credibilidad, las autoridades indígenas nos decían que han tenido un Poder Judicial que que por años no ha estado tampoco del lado de las poblaciones indígenas y que más bien ha tenido una deuda histórica con ellos, entonces si si estamos viendo este panorama, la decisión está justo en manos de quien ahora le toca elegir, y la decisión es, están del lado de las y los guatemaltecos, de los derechos de las y los guatemaltecos, o para esto va a primar, pues, intereses particulares y partidistas que esto terminará afectando todo el país, entonces, lo que estamos tratando de hacer es un llamado de atención para que quienes están en 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 el congreso no renuncien, no renuncien a los deberes que la población les ha encomendado porque de ellos depende que se mantenga o no, o que se más bien que se recupere o no la democracia en el país. Doctora, dados los antecedentes tanto cercanos como no tan próximos, ¿a usted le parece que se puede esperar que estos electores, estos diputados realmente piensen en el país y no piensen en sus intereses? Creo que lo que hemos visto, no solamente en Guatemala, sino en muchos contextos, es que en el momento en el que llegan ya las decisiones, desafortunadamente en muchas de las ocasiones, prima las decisiones políticas por encima de las decisiones del pueblo guatemalteco, nosotros sí queremos hacer un llamado de atención, creemos que tiene la responsabilidad, más allá de lo que nosotros vimos en la elección de la Corte, de la Corte Suprema, nosotros, nuestro deber es llamar a la responsabilidad que tienen en sus manos, porque de ellos depende el futuro del país, entonces, creo que también otra de las cosas que es importante es que la la propia sociedad guatemalteca no suelte, hasta el último momento no suelte el tema de la auditoría, no suelte la presencia, y no suelte también el monitoreo, que sepan quienes están eligiendo, que los ojos del país están puestos en ellos, y que este, pues de alguna manera también ellos van a tener que rendir cuentas por las designaciones que están haciendo. Hay una cosa que a mí me quedó muy muy grabada, Luis Felipe, ahora que estuvimos en Guatemala en la última visita, sobre todo cuando tuvimos la reunión con con autoridades indígenas, que ellas decían, ellos y ellas decían, cómo es posible que uno de los elementos más valiosos que tendría que estar en el centro del análisis no se está haciendo, y estoy hablando de la honorabilidad. Entonces, creo que es momento de que las cortes volteen a ver primero las responsabilidades que decidieron, perdón, el Congreso, que volteen a ver la responsabilidad que asumieron cuando ellos aceptaron representar al pueblo de Guatemala, y que el pueblo de Guatemala no deje de mirar, y de observar, y de monitorear a quienes van a tomar una decisión tan importante en el país. Doctora, cuando, por ejemplo, un diputado, a la hora de elegir a un magistrado, no piensa, no toma una decisión, digamos, política, sino que toma una decisión en favor de sus intereses o de determinado grupo, ¿eso se le puede llamar una decisión política o es sencillamente una decisión indigna? Es una decisión primero que nada contraria a los deberes que están establecidos en la constitución. La constitución claramente pone las reglas para el proceso de elección, la constitución pone en el centro que en el análisis tiene que primar justamente el ver la honorabilidad, el ver el mérito, y el ver la experiencia, y digamos, bajo los estándares internacionales, poder analizar a la persona, eso es lo que tiene que estar en el centro. Si una persona decide elegir omitiendo los requisitos que están en la constitución, pero que también están en los estándares internacionales, lo que está yendo es actuando en contra de la propia constitución, y por lo tanto, actuando en contra del deber que les han otorgado las y los guatemaltecos. Eso es clarísimo. Doctora, dada su experiencia internacional, quisiera preguntarle algo. Fíjese que fue muy evidente que hubo auditoría social, hubo grupos presentes, tanto en el momento de las comisiones de postulación, y claro, hubo mucha movilización, sobre todo en redes sociales, debo decirlo, a la hora de que se opinara sobre lo que se esperaba de lo que tenía que ocurrir en el Congreso. En otros países, cuando se logra que la justicia pueda de alguna manera renovarse, ¿qué papel o qué papeles juegan las ciudadanías en ese sentido? ¿Qué experiencia, digamos positiva, puede usted compartir con nosotros? Yo, lo que a mí me ha tocado ver es que realmente la defensa por el Poder Judicial es una defensa que se da solamente cuando la ciudadanía es una ciudadanía consciente, cuando la ciudadanía está involucrada, y cuando la ciudadanía sabe que defender la independencia judicial es defender sus derechos. Yo a mí me lo que me gustaría poner en el en el centro de de las buenas prácticas que a mí me ha tocado ver definitivamente Guatemala. Yo 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 vengo de un país donde México donde nos ha costado mucho tener esa conciencia de cuál es el poder el papel y el poder del Poder Judicial en México se está hablando de un retroceso tremendo en términos de la de la reforma política y y la riqueza de la gran de la gran conciencia, de la gran participación de 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 toda esa fuerza ciudadana que yo vengo en Guatemala, difícilmente la veo también en otros países. Entonces, para mí, el el mejor ejemplo que yo puedo poner en este momento es la propia ciudadanía Guatemala. El nivel de 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 digamos de avance en términos de conocimiento técnico, por ejemplo, de los análisis de las organizaciones de la sociedad civil, son análisis que yo no he visto en otros países con esa profundidad, este y yo creo que más bien para para nosotros lo digo como mexicana, el el pueblo guatemalteco, las organizaciones civiles guatemaltecas, y las autoridades indígenas de Guatemala son un referente. Entonces, el llamado para mí es para mirar la riqueza que ya tienen, la riqueza que esté en sus manos y no dejar que les arrebaten la independencia judicial. Doctora, le pido un momento de paciencia para ir a la pausa y así regresar para un par de preguntas finales. Así que regresamos.